consejo de reyes con orlando y claudia reyes esta es una producción de su presencia radio estamos saludándolos nuevamente hoy en consejo de reyes y hoy queremos compartir con ustedes algo especial luego de una gran conversación que tuvimos con una pareja que conocemos desde el colegio hace poquito tiempo hace muy poco no hace muy poco imagínese ustedes que esta pareja está pasando por una etapa de su vida muy parecida a la nuestra y están contándonos que están viviendo mucha rutina que uno de ellos ya se jubiló y que no se saben comunicar que se culpan que se pelean que están desesperados que no saben qué hacer pero un hubo algo muy bueno y en una pregunta que les hicimos o sea notamos que ellos se aman pero también notamos que los cambios que necesitan hacer no son cambios necesariamente de parejas notamos que el cambio que tienen que hacer es un cambio personal individual porque los cambios personales mejoran las relaciones sí porque muchas personas piensan que cambiar es cambiar de pareja y no como tú dices hacer cambios personales para no cambiar la pareja y eso no es lo que dios quiere sino que nosotros vivamos hasta que la muerte nos separe y eso implica que debemos trabajar desde adentro para afuera para que nuestras relaciones mejoren de acuerdo entonces qué debo hacer para que yo pueda lograr esos cambios personales primero asumir mi responsabilidad muchas veces caemos en culpar a otros por nuestros errores levantar el dedo acusador y echarle la culpa a es que tú por tu culpa es que yo reacciono así entonces tengo que dejar de levantar el dedo y asumir mi responsabilidad en lo que está sucediendo en este momento en mi relación esta pareja empezó a culparse por todo y empezó a señalarse y eso lo hizo Adán desde el principio no inmediatamente que él falló le echó la culpa a su mujer y lo que hablas es es esencial asumir mi responsabilidad en el error porque todo no lo el 100% de la culpa no la tiene la otra persona cuál otra entonces el 100% de la culpa la tengo yo yo soy responsable de las decisiones de mi vida lo segundo saca primero la viga de tu propio ojo eso es difícil no eso es difícil lo más fácil es mirarle la viga a mi esposo y decir es que tú tienes es que por tu culpa pero no me miro yo el tronco que tiene en el ojo de pronto tengo un tronco correcto no podemos guiar a otros no podemos guiar a nuestros hijos no podemos llevar nuestra casa a un lugar seguro si primero no ponemos atención a lo que está pasando en nuestro ojo entonces a veces tapamos nuestros oídos a lo que la gente dice de nosotros a la queja permanente que hay en mi familia en contra mía eso es difícil de escuchar pero tenemos que preguntarnos qué es eso que tanto se repiten ellos y que están diciendo tanto que yo fallo dónde está esa queja que oigo cada rato de mí yo recuerdo que ustedes me decían como familia es que tú eres mal geniado es que tú tú tu ceño siempre está funcido y como que yo no ponía atención yo decía no eso ustedes son las que no entienden ustedes son las que están haciendo las cosas mal pero yo siempre estaba como como que no entendía entonces es sacar ese tronco que hay en mi ojo antes que mirar la viga de los demás es algo que debemos hacer cuál es esa ese tronco que tienes en tu ojo es lo es una pregunta que tenemos que hacer a los esposos y a las esposas de acuerdo o a los hijos o a los hijos lo tercero que podemos hacer es llamar a las cosas buenas buenas y a las cosas malas malas reconocer si es bueno o reconocer si es malo y cuando reconozcamos tenemos que confesarlo y trabajar en el tema no hay nada más dañino que no confesar nuestra falta confesar la falta es saludable yo creo y como hicimos en un programa de consejo de reyes incluso si a usted le hace tanto o no está acostumbrado a reconocer algo bueno es confesar a la almohada si de acuerdo confesar a la almohada y pues lógicamente confesar a dios porque muchas veces nosotros no confesamos no reconocemos y así va a ser muy difícil que nosotros podamos sacar adelante una relación eso hace falta para restaurar relaciones como el ejemplo que tenemos en lucas 15 el hijo pródigo que cuando confesó cuando regresó donde su padre lo primero que dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti tenemos que reconocer que esas faltas primero es un pecado hacia dios con dios y otro hacia la persona la que estamos con la que estamos ofendiendo con la que estamos teniendo el problema en este caso fue este hijo pródigo que se había ido y que estaba totalmente perdido pero la confesión hizo que su vida fuera totalmente transformada y eso es lo que dios quiere con nosotros lo cuarto es apartarnos de esas prácticas muchas veces seguimos con los mismos patrones de pensamiento y con los patrones de conducta que hemos tenido que estábamos teniendo entonces tenemos que apartarnos tenemos que poner límites tenemos que rendir cuentas con quien a quien le rindes cuentas frente a eso hay parejas que siguen conservando aquellas prácticas hábitos que tenían sus padres sus tíos sus hermanos y que los siguen conservando y llevando a casa y esto estas prácticas y estos patrones estas conductas hacen mucho daño si no cambiamos si no rendimos cuentas si no le damos la vuelta a estos hábitos de pronto no va a ser tan fácil tener un cambio para mejorar estas relaciones en el caso de esta persona de esta pareja que les estamos hablando esta señora sigue queriendo conservar las prácticas de trabajo que tuvo durante 40 años levantarse a las 8 y levantar y acostarse a las 9 de la noche trabajando y eso no ha podido no ha podido cambiar esto entonces hay que cambiar patrones otra cosa lo quinto es creer aún en estas situaciones de problemas o de dificultades o de nuestros patrones o hábitos de conducta que no están aportando bien a nuestras relaciones Dios ha prometido estar con nosotros y también en estas situaciones nos van a ayudar entonces creamos y tengamos fe y apropiémonos de esa gracia de Dios que no nos juzga que no nos critica que no nos tacha sino que está con nosotros a pesar de y en estas situaciones entonces tenemos que dejar los sentimientos de culpa y el dedo acusador y creer que la gracia de Dios y el favor de Dios están sobre nosotros el salmo 19 12 es impresionante porque dice cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas David siempre pidió señor que haya allá dentro de mí que hace que no pueda ser una mejor persona queremos que ustedes lo van a hacer porque son personas que van a tener en cuenta sus cambios personales para manejar sus relaciones los bendecimos acabas de escuchar consejo de reyes por su presencia radio este devocional estará disponible en el podcast de nuestra página web su presencia radio puntocom y 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 Gracias por ver el video.